Los Pumas de la UNAM vienen de un torneo muy malo para este torneo clausura 2023. Uno de sus jugadores baluarte quiere recuperar ese protagonismo para volver a estar dentro de los mejores clubes de la liga MX. Se trata de Juan Ignacio Dineno, un delantero que se ha vuelto de los más contundentes que han llegado al conjunto universitario en los últimos años. Desgraciadamente el torneo pasado no pudo hacer una buena conexión con Eduardo el Toto Salvio y Gustavo del Prete, dos delanteros que sumaron al equipo provenientes de Sudamérica. Estoy contento, se está armando un grupo muy lindo que es la comunidad de lo que se venía trabajando e intentando revertir esta situación del torneo anterior. Creo que tenemos que, y bueno, el objetivo es estar donde realmente queremos estar. Tras debutar con el triunfo el pasado domingo en CEU ante los Bravos de Juárez, Dineno se dice contento por el buen resultado obtenido en el inicio de este torneo clausura 2023 de la liga MX. Estamos conformes con el buen inicio, esperemos que podamos mantener ese ritmo de juego al mando de Rafael Puente Jr. en este certamen. Tras unas merecidas vacaciones por el Mundial de Qatar 2022 el delantero argentino que llega al 100% a Pumas y con la mente bien despejada para lo que se viene. Sí, obviamente fueron muchas vacaciones de muchos sentimientos encontrados. Esto de borrón y cuenta nueva yo creo que no existe, creo que todos somos parte de lo que hemos hecho y cargamos con nuestro pasado. Lamentablemente este último semestre fue un fracaso y somos conscientes de eso. Igual no quiere decir que eso nos va a condicionar a futuro, sino que es la realidad y vamos a afrontar lo que viene con toda esta carga emocional, sabiendo que podemos y si lo sabemos usar como set de revancha. Lo que sí te digo es que este grupo está consciente de que el club tiene que ser protagonista.